Para evitar que el agua de nuestro baño, amigos, fluya correctamente, es necesario estarle dando mantenimiento a lo que es la rejilla, ya que a veces por que se nos cae el pelo o algo así, o basura, se empieza a tapar lo que es la trampita. Es necesario estarle dando mantenimiento de perdido cada semana, así es que en este caso vemos este baño que tiene una rejilla de plástico, es más no trae ni tornillo, entonces vamos a reemplazarla por una de metal, aquí ya pueden ver que esta si trae para tornillo. Bueno, va a ser más fácil ya que ya nada más una vez que la coloquemos le ponemos el tornillo y cuando queramos hacerle limpieza, simplemente quitaremos los tornillos y será mucho más fácil. Aquí podemos ver que en esta rejilla no trae ni tornillo, entonces lo que podemos hacer es con un desarmador, un desarmador de paleta, empezarla a jalar hacia arriba. Miren, ahí se está aflojando, ya que este no le pusieron tornillo en este baño, miren aquí está, más que nada porque luego se tapa la coladera y luego desprende olores debido a que el agua no se va bien, miren aquí está, está tapado. Bueno, entonces vamos a hacerle limpieza para ver este, para ver cómo queda y a ver si ya el agua circula bien. Como pueden ver aquí ya retiré lo que es la rejilla completa, entonces ahí se puede ver que está tapado, miren, vamos a retirar todo eso, este, con una palita, este, y ponemos unos guantes ya que está muy sucio. Entonces déjenme retirar todo eso y ahorita continuamos. Y bien, hemos retirado toda la suciedad de aquí, de lo que tenía, si se dan cuenta ya está limpio. Aquí, ya con una escobetita, un cepillo ya se le talla bien y ya nada más era cuestión de poner la nueva trampa. De esta manera, así, quedaría amigos, ya nada más con un desarmador colocamos los tornillos, con un desarmador le ponemos los tornillos, que son tres. Ya de esta manera quedaría limpio aquí, ya el agua empezaría a circular de manera normal. Así es que, si se dan cuenta, no tiene mucho, mucho chiste, digámoslo así, no tiene mucha ciencia. Quitamos el, el viejo y ponemos la trampita nueva. La atornillamos y de esta manera quedaría, este, ya funcionando nuevamente, este, el desagüe del baño, donde, donde uno se baña aquí. Entonces, espero que les ayude amigos, simplemente quiero compartirles algunos, este, digamos, tips sencillos, para que ustedes lo puedan realizar en su casa. Así es que, si gustan, suscribirse al canal amigos, ahí los espero. Espero que les sirva como les menciono y nos vemos en la próxima.